Bueno, mi invitada del día es la ingeniera Luciana Siner, ella es la actual subsecretaria de Acción Climática y Ambiente del municipio local, porque en estos días hubo reunión del consorcio ambiental GIRSU, donde estuvieron presentes diferentes personas relacionadas a este complejo ambiental, que ya hace cuatro años que se creó, que están todavía en veremos de buscar unos terrenos, que no se han avanzado las gestiones para los mismos, y bueno, Luciana está aquí con nosotros, por supuesto, automáticamente desde el municipio me dijeron que sí cuando quise concretar la entrevista, para conocer cuál es hoy por hoy la situación actual, y en el mientras tanto, mientras se espera que las gestiones avancen para poder tener el terreno propio, qué es lo que se está haciendo desde la Municipalidad de Sunchales con toda la basura que hay en la ciudad, y también con las otras localidades, así que vamos a conocer un poquito esa realidad. ¿Cómo estás, Luci? Gracias por venir al programa, un placer recibirte. Buen día, Marina, para vos y para toda tu audiencia, bueno, es un gusto siempre estar en tu programa. Así que bueno, gran tema, residuos, no solo para el municipio de Sunchales, sino creo que para los municipios del mundo entero. Es un tema no solo de una correcta gestión, sino de recursos. Hoy en día, tuvimos la semana pasada una reunión con el Consorcio Ambiental, más que nada para evaluar o debatir ciertas cuestiones internas, como son, por ejemplo, la gerencia del consorcio. El consorcio tiene una parte administrativa, que es la que se encarga de todo lo que sería el papelerío, la entrega de expedientes al ministerio y demás. Y lo que es el alquiler de donde están las maquinarias, hay maquinarias compradas ya, lo que es la cinta de clasificación y las prensas para el futuro complejo ambiental. Eso ya está comprado, así que está en un depósito alquilado en lo que es Humberto Primo, de donde es el presidente comunal, que es el presidente del consorcio, para hablar esas cuestiones. Estamos viendo imágenes de esa reunión, donde vemos varios presidentes comunales involucrados. ¿Todas las localidades se hicieron presentes o parte de ellas? Parte de ellas, siempre generalmente son parte de ellas. Las más cercanas, ¿no? Las más cercanas y las que están más involucradas. ¿Son 17 en total con Sunchales? Son 18 en total con Sunchales. Sunchales es la más grande, la que abarca el 50% de habitantes, del total, digamos, de lo que sería el consorcio. Así que somos los que más peso tenemos. ¿En qué nos beneficia tener un complejo ambiental acá en la ciudad? Porque hubo muchas personas que no están de acuerdo con que toda la basura de las demás localidades venga a Sunchales. ¿Cuáles son, digamos, ustedes los argumentos que tienen para refutar esto? El primer argumento es que el 50% del residuo que se va a generar y se va a disponer en el complejo ambiental va a ser proveniente de las ciudades Sunchales. Imaginemos el caso de que decidamos ponerlo en otra ubicación, en lo que sería Humberto Primo o Eusebia, lo que conllevaría para Sunchales tener que trasladar todo ese residuo hacia otra localidad. Conllevaría una logística y un costo que sería imposible afrontar por un municipio. Y en el mientras tanto, porque ya hace cuatro años que estamos detrás de esto, y la gente la verdad que me lo reclama muchas veces cuando lo encuentro en la calle, qué es lo que pasa, por qué no se habla del tema, qué es lo que sucede, por qué está todo tan trabado en provincia con respecto a obtener esos terrenos. Si es que está la posibilidad de comprarlos o quedó todo en la nada y hay que volver a hacer el llamado a licitación. En los últimos cuatro años no sabemos por qué no avanzaron los expedientes ni ningún tipo de información en la provincia. Nosotros siempre dependemos de la evaluación técnica y la autorización de provincia, esto no depende del municipio, este tipo de habilitaciones ambientales, sino que de la provincia. Tampoco hubo una gestión o un seguimiento de parte del municipio en cuanto a ese tema. ¿En la gestión anterior? En la gestión anterior. ¿Querés decir que durante cuatro años no hicieron nada? No quiero decir nada, pero no pusieron la energía que se debería poner en el seguimiento de este tipo de cuestiones. Claro, porque digamos, estos terrenos estuvieron aprobados antes del gobierno de Perotti, en el gobierno de Lichy. Los terrenos principales eran terrenos que tenían ya todo el visto bueno por parte de la gente hidráulica, pero muchas personas decían que eran terrenos inundables y que estaban muy cercanos a la planta de la cooperativa de Sancor. Ustedes recordarán todo ese proceso de una audiencia pública, abogados de por medio. La cuestión es que se desistió de esos terrenos que ya estaban adquiridos y ya estaban con el gancho puesto de la provincia de Santa Fe para que se comience a levantar el consorcio ambiental Girsu. Existió después de esa audiencia otra posibilidad de otros terrenos, pero están más o menos ubicados a kilómetros de distancia, pero más o menos son en los mismos lugares, donde los terrenos seguirían siendo inundables. Y falta el tema justamente, para que ustedes entiendan en casa, el gobierno provincial que dé el ok con todas las aprobaciones de hidráulica para que se pueda, que diga no, se puede construir el complejo Girsu. Pero claro, pasaron cuatro años. Hablamos del Lichy, el que dio el ok, hablamos de cuatro años del gobierno de Perotti y ya casi seis meses de Puyaro. En el medio está la gente, en el medio está el basural, en el medio está ese basural que a nadie le gusta que lo llamemos así, pero es lo que se transformó, un basural a cielo abierto. Retrocedimos más de 20 años en materia de clasificación de residuos cuando Sunchales fuimos pioneros, Luciana. Yo recuerdo que Sunchales, bajo otros gobiernos, han ido a disertar a Buenos Aires, a Rosario. No podían creer que una ciudad que en ese momento, hace más de 20 años atrás, teníamos cerca de 23.000 habitantes, o menos, seamos pioneros en el tema de la clasificación de residuos, que hayamos podido sacar el basural donde estaba en la ruta 280S, o sea, con todo lo que significa un basural a cielo abierto. Significa, sí, disponer de recursos que yo siempre digo, son recursos que no se ven, porque siempre, en cualquier sentido, enterrar basura es poner recursos donde no se ve. Hoy en día tenemos un fuerte trabajo en lo que es el predisposición final, el basural a cielo abierto. Y cuando, yo siempre digo, tenemos dos caminos, porque mientras surja el tema del complejo ambiental, tenemos que seguir trabajando en el predisposición final, en el basural a cielo abierto. Y lo que se hace con esa maquinaria es el trabajo de reordenamiento del residuo para posteriormente cubrirlo con tierra, que es el procedimiento que se debe realizar para evitar incendios, o la propagación de ruedores, o distintos tipos de plagas. Y mientras tanto, ¿se hace esto, lo que se puede? Se hace lo que se puede. ¿Se gasta dinero en esto? Y lo que se hace dentro del galpón es lo que es la clasificación de residuos recuperables. Como podían ver en las imágenes, teníamos fardos de cartón, plástico, se recupera vidrio, latas de aluminio, papel. Estamos aproximadamente en 5.000 kilogramos por mes de material recuperado. Pero es muy poco para lo que es la ciudad de Sunchales. Deberíamos estar en un valor mucho más elevado. Por ejemplo. Y te estoy hablando de que hoy en día, por día de recolección, son cuatro días a la semana de recolección de secos por cada sector. Estamos en algo así de 300 kilogramos por noche y deberíamos estar alrededor de 5.000 a 7.000 kilos por día de recolección. ¿Va a haber recambios a nivel gerencial del GIRSU a través de estas reuniones que mantuvieron? Por el momento está en tratativa. Por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Pero no quita que posteriormente se pueda realizar algún tipo de cambio dentro del consorcio. Y Luciana te preocupa este tema, ¿no? Me preocupo. Sos una especialista en la materia. Me preocupo porque desde mi lado técnico y por ahí desde mi lado, siempre digo el tema de la basura, o mejor dicho, de los residuos, siempre va a convivir con nosotros. Hoy en día tenemos 25.000 kilogramos de residuos por día en las ciudades de Sunchales y en algún lugar hay que disponerlos. ¿Y se recuperan solamente 5.000 por mes? 5.000 por mes. ¿De 25.000 por día? Sí. Es una locura. Y en el medio también, no me quiero olvidar de los vecinos que viven en Ciudad Verde, que también hubo problemas ahí, judiciales y demás cuestiones. ¿En qué quedó eso? Bueno, estamos tratando de comunicarnos, digamos, con la justicia y tratar de mostrarles que desde nuestro lado... Porque hay un tiempo también ahí, ¿eh? Exactamente. Hay un tiempo que desde nuestra gestión haremos todo lo posible para que esto se pueda revertir. Obviamente hay tiempos, no solo nuestros, sino de las provincias, con los que no podemos manejar, no podemos hacer nada, pero bueno, ir a conversar y a tratar de ver cómo se puede solucionar este tema. Bueno, acá tengo muchas personas que se están comunicando con nosotros. Luciana, Laura, por ejemplo, es una docente de Sunchales que siempre se preocupa por el tema del cuidado del medio ambiente y recibo muchas veces sus opiniones, sus consejos. Marina, comparto lo que decís, que retrocedemos más de 20 años. ¿No se puede retomar la clasificación en orgánicos e inorgánicos? ¿Qué es lo mínimo que se hace en todo el mundo? El tema de la recolección orgánico, yo siempre lo digo, si bien es un retroceso haber dejado de realizarlo, porque una vez que también uno pierde el hábito y pierde la credibilidad de la gente, es muy difícil recuperarla, pero la recolección de orgánico conlleva una logística y un recurso muy grande. Bien. Entonces yo aconsejo, siempre digo a aquel que tiene un pedacito de terreno en el patio, que sea, compostar. Por eso estás haciendo todo este tipo de talleres, como para de alguna manera buscarle una solución que todo ayuda, todo ayuda. ¿No tienen previsto poner en marcha un programa de separación en domicilio, como tuvimos el programa Mejor Vida? Me dice el ex intendente Trincheri. Hoy en día está la recolección diferenciada, o sea, el día de recuperables. ¿Pero alguien la está cumpliendo? ¿Alguien la población o...? Sí, la población en general, ¿la cumple? Sí, está difícil, por eso te digo, son 300 kilogramos por día de recolección, deberían ser 5.000. Estamos pasando una vez por semana por cada sector, esto ya se viene haciendo desde el año pasado, y a diferencia de la nocturna normal, donde pasa el compactador, está pasando un volcador, un camión volcador a hacer la recolección de secos. Bueno, nosotros mientras charlamos con Luciana, tenemos imágenes que ustedes están viendo. Miren las condiciones en las cuales se encuentra el basural. ¿Podemos llamarlo así, Luciana? Sí. ¿Me lo permitís? Es un basural. Es un basural. ¿En qué lugar está ubicado geográficamente? Está ubicado hacia lo que es el oeste de la ciudad, a 2.5 kilómetros de la ruta 34. A ver, ¿qué me dice una persona que estuvo en el tema de la audiencia pública? Me hace una aclaración. El terreno adquirido no tenía el gancho de la provincia para hacerlo. Para ello debían hacerse un montón de obras, por ejemplo, levantar todo el predio, más de 90 centímetros, canalización, etcétera, etcétera, además de lo de Sancor. El gancho de la provincia estaba sujeto a concretar los impedimentos con los costosos que esto conlleva. Pero creo que... Te digo, el Ministerio de Ambiente, la evaluación de impacto ambiental estaba aprobada, la factibilidad hídrica también. Sí, es así, Jorge. Es como dice Luciana, porque me acuerdo que tengo conocimiento de esa información. Repetila, por favor. La evaluación de impacto ambiental estaba aprobada, igual que la factibilidad hídrica, y en su momento se había pedido realizar una audiencia pública, que no es vinculante, es decir, se realizaba la audiencia pública y más allá de lo que surgía de ahí, era una decisión del Ejecutivo hacer o no, digamos, el predio. Y trasladaron el predio con todo lo que significan estas obras de 90 centímetros de... No era en todo el predio, era sectorizado en lo que es la altura, digamos, del terreno. O sea que el Ejecutivo anterior lo dejó pasar. No tomaron ningún tipo de decisión. Fue una decisión política, por lo cual no proseguir, pero en realidad estaba todo aprobado como para... Que podían haberle dado cauce, más allá de la audiencia que se generó. Gracias por aclararnos todo esto. Un montón de mensajes. Me dicen, Marina, hay que definir una fuerte campaña de concientización. Estamos en eso. Que a la gente le preocupa también el cuidado del medio ambiente. Sí, por supuesto. El cuidado del ambiente, perdón. No decimos más medio ambiente. Bueno, ¿me recordás tu ingeniería? Ingeniería ambiental. O sea que sobre este tema podés dar cátedra. Gracias. Gracias. Gracias.